Señores, muy buenos días a cada uno de ustedes, a la señora alcalde de su corporación, a las instituciones que nos representan, y todos los integrantes de Comune. Cada día que pasa es una bendición de Dios. Gracias a Dios que nos levantamos, tenemos vida y salud. Eso nos da la oportunidad de pensar, de analizar y expresar nuestras expresiones y opiniones. En esta oportunidad, en esta oportunidad, dejamos la más cordial bienvenida. Así que estamos acá con el mismo criterio, el mismo propósito de sacar avante a nuestro municipio. Cada uno de ustedes son importantes en esta reunión, y sus opiniones, sus análisis, tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra población. Así que, bienvenido una vez más, que Dios nos bendiga esta mañana, y que todo lo que hagamos sea de bendición, y una vez más, para el desarrollo de nuestro pueblo. Bienvenidos. Así que, ya la reunión está en la apertura, y una vez más, siéntense en su casa, en este salón, que es del pueblo. Bienvenidos. Seguidamente, vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta reunión. Yo quisiera que si hay alguien así de manera voluntaria que nos quiera estudiar con una oración, pues es un momento para que ustedes lo puedan hacer y que puedan tomarlo como un privilegio. No sé si hay alguien de manera voluntaria. Gracias. Entonces vamos a atralar el micrófono para allá. Nada, gracias. Gracias. Oremos como que cada uno podamos dirigirnos al Dios sobre lo que nos está aquí. Dios y Padre que estés en el cielo, damos gracias por esta oportunidad de los concieres de poder estar unidos en este lugar. para poder, Señor, que cada uno de nosotros va a revelar sobre el desarrollo de nuestro municipio de Pazón, la cual cada uno de nosotros podamos envenernos. Tú nos puedas proveer sabiduría y entendimiento para poder ejercer, Señor, nuestro cargo, y esperemos que en este hermoso día sea de beneficio a nivel del Señor de nuestro municipio reyera.